Ni por la riqueza de una emperadora, ni por los tesoros del rey Salomón, cambiará el delirio de esta cantadora que sale a su encuentro con una canción. Y mi pelo renegrío se me eriza la raíz y me da un escalofrío de encontrarme frente a ti. Ya me arranco la flor de los cantes y el alma me llora sin comparación. Cada vez que te tengo delante hay España mía de mi corazón. Seguirías, martinetes, soleares, pulitañas. Han formado un remillete que me sirve de compañía. Que lo sé para el mundo entero, que vengo a entregarme de amor rendía. Envuelta en un gran desquiaro. La rosa morena de la copla mía. Para la muchacha que aguerda en la rea y hermoso campero la viene a rondar. Para los rosarios que rezan las viejas. Yo traigo mi alma, prendí un cantar. Es a mí la verdad buena, la Azucena y el Isabel. De verdad vale la pena de cantarle alguna vez. Ya me arranco la flor de los cantes. Y el alma me llora sin comparación. Cada vez que te tengo delante hay España mía de mi corazón. Seguirías, martinetes, soleares, pulitañas. Han formado un remillete que me sirve de compañía. Que lo sé para el mundo entero, que vengo a entregarme de amor rendía. Envuelta en un gran desquiaro. Envuelta en un gran desquiaro. Envuelta en un gran desquiaro. Gracias. 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 Gracias.